Música KitKrack es un campo de trabajo para generar prototipos de cambio para la sociedad. El objetivo es cambiar la sociedad. Pretende reunir un grupo de personas que formen una caja de herramientas, un kit de herramientas personales para, a partir de ese kit, generar prototipos de cambio para una sociedad que está en estado de crack. Por eso es KitKrack. Hola, soy Maider y tengo la capacidad de envolverme, desenvolverme, 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 desenvolverme y volver a desenvolverme de nuevo. Hola, me llamo Andrea y mi capacidad es mis conocimientos sobre métodos creativos y métodos de generación de ideas basados en biomimética. Hola, me llamo Esther y quería hablar sobre el concepto de deshumanización, cómo han caído los ideales y los valores que antes había por otros valores más materializados y cómo hay que hacerlo ahora para volver a retomar un poco la humanidad. Dentro del campo para nosotros es fundamental todo el tema de un trabajo colectivo, cooperativo y compartido. Incluso la idea de que los demás pueden completar tus faltas. No solamente poner en valor lo que normalmente pones en un currículum, sino mostrar o conocernos en base a un montón de intereses, deseos, tanto de cada persona. Con el simple hecho que es juego, pues ya estás ahí en un terreno donde es la realidad y la ficción, o sea, como en el entresijo eso de realidad y ficción, donde es una franja que me parece como muy constructiva. No, 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 que el muñeco que construyáis, tiene que tener, se asemeja a vosotras en algo, tenga algo vuestro, ¿vale? Venga, un, dos, tres, ya. Venga, un, dos, tres, ya. La tele. Pero es que la importancia real es del momento, o sea, porque forma parte del pensamiento, o sea, es como prolongar el pensamiento holográfico, ¿no? Es como pensar con las manos, pensar con los colores, con una serie de cuestiones que muchas personas no estamos tan acostumbradas. La comunicación en ese sentido o la documentación se ha pensado en función de las necesidades y de las carencias que iban surgiendo en el momento. Tener una web con la que hemos estado trabajando, que es kitcrack.org, ha estado pensada en todo momento para que fuera no solo un archivo al que luego acudir para poder recordar y utilizar esas metodologías, sino que también ha sido un espacio en el que poder compartir a tiempo real con la gente que no estaba aquí o incluso entre nosotras. El objetivo, el haber visualizado el objetivo de que somos un grupo, tenemos que crear algo en conjunto en un tiempo récord de dos semanas, pues mira, a mí yo creo que lo que más me ha gustado ha sido el ver todo el caos que se ha creado dentro del kitcrack. Todo el crack, toda la gente llevándose las manos en la cabeza de que estamos hablando. O sea, me llevo como la prueba palpable de que es posible hacer cosas, no sé, es como kitcrack en sí, podríamos decir que podría ser incluso un prototipo para el cambio, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.